Hola compañía José Melo, yo estoy en la invitación de estar en esta asociación de servicio de medicina, una de las más importantes de mi hijo, directora en la academia de todo lo que hace, sin número de puntos, y con la responsabilidad muy grande para un muy querido profesor de la Universidad, quien además me distingue con mi estar. Es muy importante estar aquí, hoy es a 8 de la noche, un poquito después, cuando hay otras entidades sociales, personales, pero estamos aquí con la parte académica, la parte académica solamente tiene un sustento, que es ser más como personas particularmente, perfeccionamos, y ese perfeccionamiento es el que se tiene que llevar a realizar a los pacientes, no tiene ningún sentido. Vamos a platicar algo ahora sobre epigenética o programación fetal. El ejercicio de todos nosotros, sea médico o materno fetal, médicos y específicos en un área o un dominio de un área de la línea que es la ultrasonografía, no nos debe de hacer perder la perspectiva de lo que somos. Médicos, profesionistas, quínicos y responsables de un área muy muy importante de la salud, en este caso, en este caso, la medicina materna fetal. Epigenética, ¿qué hay más allá de una expresión genómica, escrita desde 2003? ¿Programación fetal? ¿Será posible que las células, este organismo perfecto, tenga posibilidad de modular su desarrollo de acuerdo a medios externos? ¿O nos quedamos solamente en la parte técnica, y estoy absolutamente seguro que no, de ver imágenes y de medir? Porque es lo que hacemos cotidianamente. Vemos imágenes. Y si vemos una imagen, decimos si es algo que no conozcamos, o si no es lo que yo estoy acostumbrado a ver. Y luego empezamos a ponerle nombre, apellido, la clasificamos. ¿Y después qué hacemos? Medimos. Siempre, siempre, siempre medimos. Y cuando esa medición se me sale fuera del estándar que estoy acostumbrado, entonces me pone en alerta. Eso es lo que vamos a presentar el día de hoy. Hacemos solamente una ecografía de imagen. Vamos un poquito más allá tomando mediciones. Y si yo detecto alguna alteración en el crecimiento, ¿me debo de quedar ahí? Sé que mi trabajo y mi labor deben de ir más allá. Eso es lo responsable de todo el mundo. Esta primera diapositiva habla sobre una palabra interesante que me gusta mucho. Nox. Y ese elemento cuya presencia, exceso o deficiencia modifica desde su origen la formación y conformación de un tejido, de un aparato, de un sistema y de un organismo. Y entonces, ¿qué pensaríamos de manera lógica? Que cuando un elemento está presente por necesidad o está en exceso o deficiencia puede modificar, vamos a pensar en un carbohidrato de la luposa. Si esa luposa está en exceso, modificará el desarrollo de esa celularidad de ese organismo. Porque hay una interpretación de esa célula de que algo está en exceso y se prepara para una vida interior. Y si está en deficiencia también, sí, debe de ser un patrón de ahorro. Porque, ¿sabes qué? Si este elemento que yo necesito, está en deficiencia y por lo tanto tengo que modificar. Esta palabra es muy bonita. Nox. Interrupción precoz, ignoración prolongada. Que actúa dependiendo de la edad gestacional, desde la inicia del primer trimestre hasta el término, si es sobre las neuronas, sobre vuestros largos o sobre los adipositos. Entonces, si esta noxa incide al inicio del embarazo de las neuronas, ¿va a actuar sobre ellas, sobre su modificación? Sí. ¿Sobre los adipositos? Sí. ¿Cómo lo medimos nosotros? Pues en el perímetro cefálico, en la talla y en el peso. Perfecto. Pero entonces, un bebé o un producto seguirá con un desarrollo interior simétrico. Es decir, ¿me adapto? Entonces, sigo creciendo. Para igual, igual, no modifico nada. ¿Qué pasa si esta noxa de interrupción tardía, que en medicina se llama insulto? Si ese insulto aparece alrededor de la mitad del embarazo. Bueno, ¿hay una afectación sobre las neuronas? Dice aquí que no. ¿Sobre los adipositos? No. Pero los adipositos sí. Entonces, por lo tanto, ¿va a haber una modificación del perímetro cefálico? No. ¿Pudiera haber una modificación de la talla? No tanto. Pero sobre los adipositos sí. Entonces, vamos a tener esos bébitos con crecimiento asimétrico. O decían algunas citas de los efectos 80, que estaba restringido de crecimiento tipo 1 y o así que decíamos tipo 1, asimétrico, tipo 2, asimétrico. ¿Verdad? ¿Tiene parámetros expresionológicos para medir? Sí. Entonces, al inicio del embarazo no me modifica la estructura de miosea ni neuronales, pero sí me modifica el patrón de los adipositos. Es decir, de crecimiento volumétrico, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de en qué momento se ve. Hay una adaptación fetal de acuerdo a estas dosis. Que decíamos que si se ve de manera indeficiencia o en exceso, resulta un insulto para el organismo. Así se dice técnicamente. Y entonces, ¿qué hace primero la adaptación cardiovascular? Se distribuye el gasto cardíaco, mantiene la percusión de los órganos nobles o centrales o importantes para el producto que son cerebro, corazón y suprarregales. O la hormona de los que se llama cortisol. ¿Y qué pasa si disminuye la percusión? ¿Cómo obtuvo esa noxa? Entonces, si hay una adaptación sobre el intestino, extremidades y riñones. Bueno, entonces yo cambio en el patrón de crecimiento de cerebro. Noxa. El elemento que en exceso o en deficiencia modifica el desarrollo superior de un organismo. Y entonces, seguimos midiendo y seguimos midiendo y seguimos midiendo y entonces decimos ¿qué tabla usas para crecimiento de tabla? Pues cada. ¿Y qué calcula? Cabecita, circunferencia nominal, pedo, hay una fórmula con constantes y eso me da una tabla para predecir peso que tal. Y esta es muy interesante 1984. La publicó en el 85 y ustedes creen que nuestra idiosincrasia sea la misma del europeo, del sudamericano, de nuestro mismo México, de nuestros pueblos un poquito más hacia el sur, de Chiapas, de Guajaca, de Michoacán, de Norte, de Tamaulipas, de Nuevo Llón, de Sonora. La misma en el nivel del mar, más alto o menos nivel del mar, con cargas hiperbiotéricas a lo mejor suficientes como en la costa o hiperbiotéricas como en el centro del país. Claro que no, todo eso tiene mucho que ver. Entonces, seguimos midiendo y midiendo y midiendo. Y una parte muy importante, bueno, pero más o menos el crecimiento se mantuvo. En base aquí a la reestructuración de los adipositos y el crecimiento del cerebro. Fíjense que es bonita y interesante esta diapositiva. El cerebro, en total, el volumen de la corteza cerebral en un tiempito a las 34 semanas es del 50%. O dicho de otra manera, a partir de la semana 36, crece una tercera parte de su usuario y el crecimiento. Entonces, ¿qué es la importancia? Bueno, es que el hermito tuvo más o menos un peso habitual de hacer. Habrá un insulto suficiente y en día cambiaremos la connotación a la palabra insulto técnico. Pero es decir, ese hermito es decir, si usted llegará a tener un desarrollo nervológico alterado. Desarrollo y utilización de la tecnología como herramienta auxiliar diagnóstica para evaluación del crecimiento del cerebro. Nos quedamos cortos. ¿Y qué les parece esta diapositiva cuando vamos en fíjense un poco más allá? Y decimos, ¿el volumen de la corteza cerebral? ¿Qué decía? Pero además, miren, en esta parte, independientemente del crecimiento, las sinales y neuronales. Todo eso, sí, todo eso. Y solo me voy a dedicar a eso. Esas cuatro diapositivas están dirigidas a lo que son ustedes. Para que muy importante el equipo de salud, menos todos, no personal técnico, con una formación psicológica de lo que deben de buscar, con una auxiliar que puede conseguir la profesora cerebral. Y no solamente, permítanme, en especial, nos dedicar a sonar más fotos, a sacar cara de polina, a hacer el eco lo más temprano que podamos para ver qué son los patentes para que se diga la sinalizadora paciente, sino a ver la que se pueden hacer nuestras acciones. Epistémico, rama de la lógica modal, epistémico, razón del conocimiento. Y ese conocimiento que tengo, ¿qué me debe de llevar a pensar? Entonces vamos a tratar más allá de lo que les presento una medición. Epigenética. ¿Qué es la epigenética? En el embarazo, es una mental epigenética bien importante. ¿Por qué? Porque hay cambios formodales, o menos tácticos, de regulación, de afectación en exceso a deficiencia de consta, que van a ser la modificación de un organismo posterior, que se va a llamar ser humano. Y en este patrón de mitigación, durante el hipogénesis, se produce un valor de patrón de la ventilación de este ADN, no cambia su circunstancia de hemoclóticos, nada más hay un cambio en el borramiento y con un patrón de ventilación, se va a ir dando además el patrón de los progenitores. Entonces mi padre no nada más me debe dar la casa y el terreno y las cuchas en el barco, no, me debe dar una carga genética, que va a tener inclusive una memoria celular para generaciones más terapias. ¿Sí? Esta etapa importante es la ventana epigenética, en la cual los casos martes se producen más fácilmente este borramiento. Dice esta cita del Time. ¿Por qué tu DNA no es necesariamente tu destino? Tendrá mucho que verlo. Es decir, no genética de la medicina, no, no hay un patrón de mitigación importante. ¿Sí? La política de interés cambia es, si se meten ustedes y buscan programación fetal, van a encontrar aproximadamente 275 visitas al día de hoy. Si se meten y buscan programación fetal, ¿sí? Vamos a platicar sobre esto. Entonces, ¿qué pasa con esa noosa que es insulto porque es en exceso de deficiencia? Primero la célula se va a degenerar y va a ser cambio de acomodación. Estos cambios de acomodación, ¿sí? Son cambios reversibles en la modificación de la composición de los tejidos y en su metabolismo. ¿Pero qué pasa si esta noosa o este insulto continúa? Esa célula deja de degenerse con cambios de acomodación y pasa a ser cambio de platicidad. Y estos cambios de platicidad hacen un cambio en la programación metabólica precoz, adaptación crucial y permanente cuando un estímulo de abresión actúa en un periodo sensible de la vida. Periodo sensible de la vida, organoténesis, permanentes a la 8 o alrededor de la primera mitad del enfance. ¿Sí? Y entonces, eso se viene primero a hacer cambios de acumulación que son reversibles. Continúan esos cambios y esos cambios se vuelven de platicidad o irreversibles. ¿Sí? Vamos a pensar un momento qué tipo de cambios puede haber. Hay un básico que cambios de 3 elementos. Metilación del DNA, ¿cómo estaba multiplicado? ¿Sí? No cambio, histonas. ¿Sí? Interceptar que sí, ¿verdad? Impulno. No soy genética, pero quítame decirles mi interpretación como médico perma-perma-verdad. ¿Sí? Primer cambio, metilación. Esta metilación repara la cadena de DNA, no cambia la secuencia. ¿Sí? Y actúa básicamente en la cintocina, cambios de borramiento y demás. Para que la cadena de DNA se va a reparar. Se llaman un cambio. Pistolas modifican el crecimiento. Según hay que permitan que siga creciendo o limitan su crecimiento. Que dice hasta donde va. ¿Qué es genética, verdad? ¿Qué pasa si una célula no detiene su crecimiento y sigue creciendo? Frente de todas las patentes, existe una entidad que se llama y si actúa además y demita su crecimiento, tendrá que ver, hay estudios en roedores en un estudio español que dice que en roedores que se fueron modificados esos cambios en la psicología y no permitieron esta división particular, dibujando sus secuencias en comportamientos muy parecidos, muy parecidos a los delitos ópticos, tendrá que ver, y el tercer mecanismo que se ha mostrado, las células que permiten que esa célula expresione la carga genética para lo que puede ser, tres mecanismos, y estos tres mecanismos son todo lo que tiene que ver en su momento con la genética, más allá del tocodombre, pero además con la formación fetal, el origen fetal de las enfermedades en el adulto es llamada formación fetal, la adaptación fetal, medio ambiente y proteínico y materno, monteando la estructura y función de los órganos, el inicio tiene cárcel de acomodación, reversibles y termina con cargos de transmisidad o irreversibles, y desregulación en la disponibilidad de sustratos energéticos, tanto en la vida prenatal como postnatal, responde al desarrollo del proceso de adaptación metabólica y hormonal, todo esto todo esto es, la exigencia, solamente una medición en la que yo vea un dedito de menor talla, bueno de menor talla si es menor representible, es que llamo, pequeño para la adaptación especial, si es menor representible, sería más suficiente crecimiento, y tengo otro parámetro para elegir, que existen crecimiento tipo 1, bueno, modificaciones de la umbilical, de tipo 2, en el mismo órgano, o perdida de la diapositiva, de tipo 3, sí, un nivel de dutus venoso, menor, de tipo 4, bueno, un dutus venoso con un reverso, ya sabemos que con el nombre ya digo, nos quedamos en pequeños, lo importante es saber qué está pasando con este dedito, que está empezando a adorriquecer, ¿por qué?, porque en este momento está empezando a responder a esta modificación de su metabolismo, que va a llegar a cambio en su momento de flexibilidad, y por lo tanto, irreversible. En mi dirección, rama de la biología que estudia la influencia en el ambiente y las condiciones interiores sobre los genes, tendrán esto que ver qué pasa en el ambiente micruterino, si el ambiente micruterino, que tal, vamos a usar como ejemplo los carbohidratos a la semana 24, donde el autógeno presenta el ser implementado, y por definición toda el paciente hace un estado diabetogénico, ya le manda, carga de la dieta no se modifica, e interprete el cerebro que haya la carga calórica más importante, ¿qué va a hacer?, va a forzar su parte, va a hacer un pericuminismo, y va a tener cambios de forma anti-reversibles, ¿y qué va a pasar con el cerebro?, que como en el ambiente micruterino interpretó una carga en exceso de carbohidratos, van a ser, ¿sí?, y entonces no va a estar preparado para el cerebro que trata de la dieta uterina, esto es el decreto genético. Estas circunstancias deben venir incluyendo la nutrición, el estrés y las emociones, nutrición, el estrés y las emociones, les hablamos a parte de, inclusive, el comportamiento oral. Pueden modificar la expresión de genes y cambiar la secuencia más vital, ADN, es la regulación en el arame de la expresión génica sin cambios en la secuencia de reemplosativos. Detilación, boramiento de ese patrón y reparación. Hay un fármaco, un medicamento, que el plantel en base es, por excelencia, el mejor reparador de la cadena de DNA, cualquier en que sea, vamos a ponerlo de esta manera, el medicado, el trainer extranjero, con mucho trabajo, conseguirlo, pero es el mejor reparador de la cadena de DNA, cuéste lo que cuéste lo trataremos de adquirir. Pero, ¿qué se parece si les digo que es un fármaco económico, accesible, que se vende muy cercanamente y que, inclusive, se lleva delante de la preconcepción? ¿Qué será? ¿Qué es el fármaco económico? ¿Qué es el fármaco económico? Nos dedicamos solamente a el mismo. No tenemos una consecuencia de la solución, el sistema. Consecuencia y el saneamiento del conocimiento. ¿Quién es el padre de la genética? James Barthes. James Barthes, el médico epidemiólogo inglés, que hizo, sumamente de los víctimas, acaba de fallecer a temas. Recientemente, hizo el registro de nacimiento de médico epidemiólogo de 1911 a 1925 y divide a interterra por tasas de mortalidad que analiza la cardiopatial coronaria. Encontró que las regiones con las tasas de mortalidad neonatal, infantil y materna, eran las mismas que para esta fecha enfermedad cerebrovacional. Dicho de otra manera, siempre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién tendrá más prescripción hacia la enfermedad cerebrovacional? ¿El médico de que ellos para la edad personal o el médico más grande? En primera instancia, la única puede decir que el bebé más grande porque es lo que interpretó y por eso ese símbolo de metabómito y presión ácida en el mismo tubo de licencia. Porque se preparó programación fetal o expresión celular para un ambiente de enfermedad de la adversidad. Y eso también tendrá el mismo al exterior. ¿Y qué hizo? Cardiología isquética. Y si fuéramos nosotros epidemiólogos y tratáramos de pegar o dirigir el presupuesto a las cuatro principales entidades de salud que son un problema de salud pública para nosotros, ¿cuál es la enfermedad cerebrovascular? ¿Otra? Diabetes. ¿Otra? Diabetes. La enfermedad cerebrovascular. Y la enfermedad cerebrovascular. Y llegamos a eso. A esas que además llevan los recursos muy importantes. ¿Por qué los primeros nueve meses de su vida dependen del resto de la misma? ¿Verdad? Sí. Que vigen de la enfermedad coronaria o la hipótesis de la enfermedad coronaria. Entonces, ¿Verdad? Sí. Hablaba de esa programación fetal o genética. ¿Qué pasa aquí durante el embarazo? ¿Y qué influencia? ¿Dónde? ¿En la etapa gestacional? ¿En la etapa neonatal temprana? ¿O en los primeros años de vida? Faleció recién. Nació en la etapa neonatal temprana. Bien, acaba de fallecer en agosto de 2013. Su última parte de su vida, además de ser un amante de los virus, ¿sí? De la música de los virus, sí. Se dejó a este una compañía de infusión. Porque empezó a ver las consecuencias de la infusión. Pero si hicieron otros estudios controlados para tratar de ver cómo incluye esas infusión en una paciente embarazada, no lo voy a poder porque tiene acento. Pero tenemos escenarios difíciles, ¿sí? La ambulancia, sí. En Madrid, en el sitio de Madrid, en el sitio del Euclán, ¿sí? La huelga en Holanda, más importante, donde las mujeres embarazadas no tuvieron un sustrato de energía importante y tuvieron que ver con todas estas consecuencias. Yo diría penosamente, en nuestro medio de eso, puede pasar algo con muchas de las veces. ¿Sí? Que estamos dejando conocer. Hay cosas que nos dan a nuestro alcance. Política, recursos, sí. Pero lo que nos corresponda a nosotros que nos alcance, sería en esa parte de la razón del conocimiento que tenemos, tratar de tratar de dar esa responsabilidad a la madre. Entonces hay aquellas consideraciones y responsabilidad que tienen en el desarrollo de un nuevo serro, en quien se nació en su hijo. Y entonces la programación fetal son los cambios metabólicos y úteros, que establecen patrones estructurales fisiológicos que pueden programar la salud en la vida adulta. De los pacientes de Robinson de 2012. Y decíamos que las cuatro entidades que bien dijeron en las que incide son hipertensión arterial, enfermedades típicas coronarias, síndrome metabólico y diabetes metabólicos. Vamos a terminar este ejemplo. ¿Qué pasará con este bebé cuya noxen deficiencia de un patrón nutricional hace que limite el desarrollo de sus órganos? ¿Qué pasa si incide sobre el resultado? ¿Será la reina más chiquita? ¿Sí? ¿Disminuirá el número de patrón de nefrones que tiene para la filtración? Sí. Estará preparado para esa regulación tan importante de la homeostasia o de la cifra de tensión arterial en la vida adulta? No. Si planta predisposición arterial, hipertensión. ¿Sí? Todo suena bien. Sí suena bien. Cuando buscamos esa razón del conocimiento que Cristo lo buscaba. Porque nosotros vamos y buscamos que la presencia de lo que sea, porque decimos que la presencia de eso mismo. En el mismo ordinario debemos hacer ese reto. Ese reto no puede ser el adecuado de la carrera nutricional. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se recién hacido con bajo precio o restricción hacia un patrón adaptativo. ¿Por qué? Porque dice, afuera, la carga nutricional o este patrón adaptativo al que le voy a adaptar es de deficiencia o de carencia. Y entonces, por eso, me lo voy a preparar para esa cantidad. ¿Usted? ¿Y qué pasa con esos bebés? Dos kilos, cuatrocientos ochenta. Habrá una de aquí. Y nosotros tenemos que estar más chiquitos. ¿Y qué pasa cuando van al pediatra? Dos bebés recién nacidos de la vida de la edificacional. Uno de dos cuatrocientos ochenta. Y otro bebito de tres kilos. ¿Saben qué pasa? A los seis meses de vida el control. Sí. Lo alcanza. Y a la vida de vida de otra. Lo sobrepaso. Y yo se llama, cachorro. ¿Eh? ¿Te dije? Era un bebé chiquito, pero... Entonces, hay alteraciones en el control de la temperatura. ¿Sí? Y tenemos que darle suplementos nutricionales de las casas comerciales. ¿Por qué? Porque no viene. Porque interpretaron en la vida nutricional un patrón adaptivo y cuando nacen, no viene. El problema es que va a ser el desarrollo de enfermedades de la vida nutricional. Programación fetal. Entonces, Berger evaluó la tolerancia glucosa en los grupos de 64 años. ¿Quién encontró? Una fuerte asociación al bebito de bajo peso y enfermedades metabólicas. ¿Quién cita que bebitos de pesos menores de dos kilos y medio tenían siete punto cinco veces mayor posibilidad y riesgo de hacer diabetes de 22 tipo 2? Entonces, si yo puedo lograr que detecte un bebito pequeño para la edad extracional, o a la mejor, una reducción de crecimiento hipómoda. No importa muchos seguimientos, sí, debemos estar preparados para esta consulta y ese control de recién nacido sano, como un patrón de modificación de su expresión genómica, que no debe alimentarse igual que el bebito diabético a bajo peso. ¿Por qué? Porque estamos asegurando este proceso de desgracia y le llevamos a una posibilidad siete veces mayor de ser diabético tipo 2. En la vida dupla entre la adolescencia. El crecimiento acelerado que decíamos, o ese cacho, se da el 85% de los recién nacidos prematuros a bajo peso en el del, en los primeros tres años de vida. Estábamos comunicando la semana que vinimos esta semana anterior en un foro con una neuropsiquiátrica, y decía a ella que la personalidad era bien importante como hacer hasta los tres, hasta los cuatro años, pero inclusive todo ese motivo va hasta los ocho años. Yo no lo conocía, pero la expresión va en función de que no se lo conocemos, porque si es difícil, la ciencia debe demostrar que debe estadísticamente que debe de ser reproducible, que debe de ser estadísticamente significativo, no nos permite desarrollar otras entidades, y si bien no tenemos palabras para medirlas, tiene resoluciones bien importantes de nuestro sistema de salud, independientemente de nuestro sistema de salud, en nuestros hijos, en nuestras familias, o en nuestros niños que van a representar a la población del día de mañana. Niveles menores de factor de crecimiento de insulina 1 y 3, la normalización de estos niveles después de los tres meses, va a desarrollar algún grado de resistencia y de insulina. Lo que platicábamos antes, el dedito que nace chiquito con el regreso adecuado para dar estacionar a los seis meses antes de estar igual, si el daño de vida está más de año. Y lo calificamos con un áncer. Determinantes de su crecimiento, ¿verdad? Pues es la función placentaria o inmunológica, tolerancia a la media y materna del peto, los nutricionales, difusión de nutrientes, homeostáticos, difusión de productos de metabolismo, diólogos que actúan en la madre, peto placenta, esteroides, peptíricos, factores de crecimiento para que ese producto module su capacidad para utilizar sus nutrientes. Y no nos olvidemos de ese otro elemento importante de la biotecnología, que se llama oxigenación. ¿Dónde lo podemos detectar? En nuestro ejercicio, como médico, su caso no repita en el 2, 3, 3, 2 semanas a año. Dependiendo del territorio de estado, le va a caer la diferencia. ¿Verdad? Y entonces decimos, yo puedo detectar, inclusive por nombre, hipoxemia, disminución de oxigenación en el tejido. Hipoxemia, disminución de oxigenación. Hipoxemia, disminución de oxigenación en la sangre. Hipoxemia, disminución de oxigenación en los líquidos. O acidosis, disminución y cambio en el pH, o un cambio en el patrón de oxigenación. Y es que las primeras adecuaciones van a ser metabólicas. Y es la primera respuesta a la adecuación del producto. Pero después van a ser cambios en la oxigenación o respiratorias. Las primeras son metabólicas y las primeras son respiratorias. ¿Lo podemos ver eso? Sí, lo podemos ver con el otro. Y entonces, nuestra interpretación de un país civilizado, de un país progresista que es el poder tener alimentación de todas características. Comida china, comida pelón, comida hindú, comida rápida. Pero nuestro patrón profesional ha cambiado tanto de que esta parte de un país desarrollado y progresista ha cambiado el tipo de alimentación que tenemos. Nosotros tenemos en toda la vuelta de esquina. Y es que es más barato consumir una comida rápida que una de esas. Y nuestra actividad laboral solamente nos permite tener un momento para poder degustarla. Y la comida rápida, ¿por qué? Porque tengo que seguir produciendo. Determinando el crecimiento fetal, su estado nutricional materno, desde luego, deberían haber un contrato en el cual la mujer embarazada fuera consciente de aquellas condiciones que va a heredar a su producto. libro de ética, 1988. Tendrán la posibilidad, el recién nacido, el veto del producto, de demandar a sus progenitores por haber ellos incidido en su salud anterior, zapatismo, alcoholismo y localización. La ley diría que no porque no son personas, son personas personales, hasta que tienen una personalidad política al nacimiento, ¿verdad? Pero tendríamos que entrar ahí mismo como que para que la madre supiera las posibilidades que tiene en el futuro de un desarrollo de un nuevo ser. Entonces, hemos presentado ya desde luego la capacidad de carne para utilizar estos nutrientes. Y entonces, los factores intruterinos van desde la carga genética, con esos 3 patrones, ¿verdad? Medicación, histonas, y hipólogos. Programación intruterina no tiene que ver la placenta para los factores alimentares, intruterinos, nutricionales y neuroendrógenos durante el tiempo de nacer. Y se queda ahí nada más, ¿no? Continúa inclusiva en infancia temporal. Y distintas citas dirán que hasta los 3 años, hasta los 4 años, pero todavía tenemos manera de modificar que inclusive esos cambios de plasticidad no haya una predisposición a enfermedades heterólico discriminativas en la adolescencia o en la vida adulta. Y estos factores que intervienen en la programación fetal, también el crucerino, la célula, la respuesta fetal a las noces, las modificaciones antigenéticas para terminar en aquella programación fetal, que esa célula va a tener en su resurrección hacia enfermedades de la vida adulta. Factores maternos y presentales. Iniquilirio, disfunción endotelial, estrés oxidativo, bien adecuado, resistencia y mezclina, y disfunción intracondrial, que nos van a dar necesariamente dos caminos. Una de bajo peso al nacer, o el otro, debe de bajo peso al nacer. Y una entidad que en la obstetricia, todavía sigue siendo la esperanza, o la mortalidad y inmovilidad que representa, se llama frecuencia. No encuentran asociación en algunas de las citas de animal. Liberación del científico entre su situativo disfunción endotelial. Entonces, estamos tratando nosotros de medir un macho crotocitólico, dependiendo de la primera, la segunda realidad corporática, cuando todavía no tenemos conciencia de aquellos cambios metabólicos hasta el inicio, y luego respiratorios que nos pueden llevar a esa enfermedad de la infección. Desde eso, los pequeños para la infección. Entonces, este estado nutricional materno, desde luego, función presentaria en la infección fetal, nos va a llevar invariablemente a cuatro cambios. Cambios en el metabolismo hepático, cambios en la estructura del corazón vasos y riñón, cambios en el eje de regulación hipotárea del químico ovario, hormona de crecimiento, y cambios en la placenta y músculo. ¿Para qué? Para tener hipertensión arterial y hipertensión arterial y hipertensión ventricular esquema, y diabetes no insulina dependiente, que va a desencadenar tarde o tempranamente, a lo mejor, la enfermedad cardiovascular. Esto se llama, dependiendo de en qué momento se ve esa masa, amplificación. La viniculterina lleva una parte de programación, y luego, o de higiene, y la parte de la programación fetal es esta amplificación, donde se recibe la célula, que va a dar lugar o no. Factores que modifican el peso fetal. Maternos, desnutrición, obesidad, deficiencia de nutrientes, hipertensión arterial, frecuencia, diabetes gestacional, ovario poliquístico, háganme, tabaquismo, consumo de alcohol y drogas. ¿Son un día que no para nosotros? Son todos los días. Y eso se llama, comorbididad. ¿Cuánto de veces es el ejercicio de la ultrasonografía? Además de ver morfología y estructura. Hacemos unas tecnologías de la paciente que estén en el frente de nosotros. Diferencia entre un método de gabinete y de laboratorio. De laboratorio, de experiencia, una medición no necesita para la paciente, le puedo tomar la noche, la analizo y luego dará un resultado. Y los métodos de gabinete, todos necesitan para la alimentación. ¿Qué parte de la alimentación tenemos nosotros? ¿Qué parte de la alimentación tenemos nosotros? Tenemos preparadores que se le hagan medicina. No necesitan a la paciente. Pero no pongamos solamente un traductor. Y tratemos de obtener imágenes o medicinas de acorde a los bienes. En el principio de la alimentación tenemos nosotros. Un comentario un poquito objetivo, en el principio de la medicina mínimo, para que el ejercicio de la logística, de mi perfeccionamiento como persona, le dé la gran parte de las acciones. Y lo digo con compañeros, que se le deciden que resulta una rita, para que la pausa del camino. Que se vuelve cotidiano, pero que no cotidiano, no se vuelva lo normal. Finalmente, esquemáticamente decimos que la nutrición, hipocorticoides, sobrealimentación o hipoxia, tienen que ver con todos estos mecanismos y elementos estructurales para hacer el cárcel, cerebro, pancreas, quiñón, hígado, que durante la vida por una tarde temprana, o un tipo triosexual, va a comunicar la enfermedad en la enfermedad en la enfermedad en la enfermedad. Y todo eso es lo que hemos estado disminuyendo en estos momentos. Y esta parte que generalmente genera mucha controversia, va a haber una cita del 2015. Estrés prenatal y salud mental. El estrés prenatal tendrá que llegar con el desarrollo de enfermedades. ¿En este caso de la vida? La médica dice que sí, pero todavía no sabemos cómo explicarlo. Y entonces decimos, si hay un estrés prenatal, la placenta puede funcionar como un organomodulador, que entonces, improbablemente respiratorio. Sí, pero va a haber cambios en el cerebro y elevado riesgo de enfermedades mentales. Porque el patrón de medicación de DNA y la expresión de la placenta hace complicaciones en esa paciente, igual estrés prenatal. Pacto pretérmino, declaración y restricción de crecimiento intrauterino. Con bebitos de bajo peso, con una importante predisposición de enfermedades mentales en la edad. Primeras causas, temor de intrauterina con el atal temprano. Primera, malformaciones. Segunda, cardiopatía. Tercero, restricción de crecimiento intrauterino no real. Todo eso. Pero si debemos hacer salir, no tenemos una pérdida del patrón. Aunque es un perrito de bajo peso, tiene una elevada probabilidad de desarrollo de enfermedades mentales para la vida hospitalaria. Y entonces, identificamos factores de riesgo. Convaluamos remanjadores individuales. Y tenemos la gran posibilidad de intervención. Por eso nos llamamos equipo de salud. Equipo de salud significa médico como protagónico, enfermería, psicología, nutrición, trabajo social. Porque todo esto tiene que ver con la vida hospitalaria y con la infancia. ¿Para qué? Para que estos cambios sean en la organización cerebral. Repetitivamente. Cambios de acomodación. Y que son irreversibles. No pasen a cambios de electricidad. Irreversibles. Con una expresión en esta memoria celular. Invisible hasta dos o tres generaciones posteriores. Entonces, ¿qué estamos viendo? La parte de arriba del árbol. De lo último de este árbol. Que nosotros pudiéramos inclusive prevenir. Y con esto, terminamos de empezar con este árbol.